Esta vez vamos a ver algunos comandos como fillet, chamfer y trim y también lo que es el comando de extends para poder editar algunas de las líneas que tengamos en nuestros dibujos el primero que vamos a realizar va a ser el chamfer es este icono que está aquí nos va a permitir unir figuras geométricas como si fuera también el tipo fillet donde yo puedo seleccionar líneas y unirlas y también tengo la oportunidad de hacer unión de dos tipos de líneas a través de ángulos con una distancia entre ellas lo que voy a hacer es darle un ángulo, este icono que está aquí y voy a especificar ahí la longitud que va a haber entre las dos líneas le voy a dar dos unidades y luego especifico el ángulo que va a haber entre las dos supongamos que son 45 grados selecciono mi primera línea y mi segunda línea y aquí ya tengo un ángulo a 45 grados con una longitud de esta línea con respecto a esta de dos unidades si la checamos por ejemplo si yo prolongara esta línea y hago una distancia de mi elemento de este punto con respecto a la perpendicular tengo aquí mis dos unidades de longitud ahora si yo tomo por ejemplo la dimensión con respecto al trazo que se le dio tengo ahí el ángulo de 45 grados y la longitud de dos unidades que se tomó con distancia entre cada una de las líneas ahora también tenemos el otro comando que es el comando de fillet que nos sirve para unir líneas o elementos puedo yo teclear a través de la barra de dibujo el fillet o tecleando a través de la barra de comandos lo que hago es tomar el primer elemento y tomar el segundo elemento lo que hace AutoCAD es unir las dos líneas que se están seleccionando también nos permite algo similar a lo que es el chamfer hacerlo a través de radio para agregarle en lugar de un ángulo agregarle un radio a la unión de esas dos líneas lo que voy a hacer es igual fillet y voy a darle radio R enter y especifico aquí el radio que yo necesito supongamos que es una unidad doy la selección a la primera línea y a la segunda línea lo que hace aquí AutoCAD es darme un radio automático de una unidad vamos a checarlo y ahí está tenemos una unidad de radio de un metro o de una unidad como tal en un radio uniéndose las dos líneas a la vez también tenemos el comando de trim el comando de trim nos permite eliminar por ejemplo de este círculo los elementos que están en el interior dándole TR enter selecciono yo la figura que me va a servir como línea de corte botón derecho y con botón izquierdo elimino las figuras que están dentro de mi línea de corte si lo hiciera en el sentido contrario TR enter selecciono mi figura geométrica le doy botón derecho y selecciono lo que está fuera de la figura geométrica puedo dejar los elementos en el interior entonces dependiendo de tú como selecciones lo que quieres cortar o eliminar vas a poder editar las figuras o las líneas según su posición también tenemos aquí otro otro comando que es el comando de extends ese comando lo que nos permite es extender nuestras líneas a una base o alguna línea o punto en el cual queremos que llegue esa línea o que se extienda ya que no está llegando por así decirlo digamos que la línea la dibujamos hasta cierto punto y checamos a través de un zoom que nos están uniendo los dos puntos que necesitamos podemos extender nuestras líneas lo que yo puedo hacer es darle es ex enter selecciono selecciono el objeto al cual quiero extender botón derecho y selecciono el objeto que quiero que se prolongue con esto yo ya puedo extender cualquier tipo de figura para que se extiende a través de las líneas que estoy indicando como límite de extensión entonces a través de esto ya vimos como seleccionar a través de filet, chamfer lo que es el trim y el comando de extends que te va a servir para darle una edición a tus distintos tipos de líneas en las figuras geométricas o en tus planos arquitectónicos gracias